Vamos aquí a Yolanda Garza de Acapulco, Guerrero. Mira, no, cómo levantan pasiones ustedes. Manda felicitaciones a todo el mundo. Pienso que la telonera de Corazón Salvaje es un refrito mal hecho. Araceli Arámbula. Tiene fama, pero de actriz nada, cómo no. Es muy buena actriz, señora. Y perdóneme que se lo contradiga. Sí, no, está bien. Pero Araceli, sí, y no, nada más es la primera novela que hace. Que ya lleva cuatro o cinco novelas. Se dedico mucho tiempo a sus hijos. Claro. Pero va muy bien. Véalas con amor, no la vea con coraje. Véalas con amor y verás que le va a gustar. Vamos a una pausa y regresamos. No estás conmigo, usted no está a bailar. Y regresamos. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Y bueno, pues ahí tienen a Araceli. Está guapísima y además, señora, es buena actriz, ¿eh? No crea que yo soy barbero. Porque si no fuera, yo le diría. Tiene usted razón, señora, pero ahí le contradigo. No, sí, es muy buena. Le contradigo porque es buena actriz, mi amiga. Bueno, es mi amiga, Sergio Alambura. Hoy tengo que mandarle un, perdón, un beso y un abrazo a Martín Salinas. Pero bien tronado. ¡Guau! ¡Ay, qué sentido! Como si estuviera con Aimee, pero es que él no tiene marido. No sabe si tiene marido. Yo sé, yo sé, claro. Yo le tengo miedo al marido. Carlos Martín no tiene marido. Puede tener novio, pero no tiene marido. Ah, bueno. Yo sabía. Bueno, ahí les voy. Claudia. Claudia González de Los Ángeles, California. Dice, Cristian, ¿tienes pareja sentimental actualmente? Sí, mi mujer. Sí, señora, pues ya se fregó, fíjese. Es mi hijo, ¿no? Ya no le to... Una hija de su hija. Bueno, pero, oye, ese es jabón que no se gasta, hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es jabón que no se gasta. Su hija. No tienes problema, hombre. Digo, puedes prestarlo tantito. ¿El jabón? ¡Claro! ¡Ah! No, yo, si se presta el jabón, lo cortan. ¿Cómo? Sí. ¿Con tijeras? Si mi mujer me ve prestando el jabón, lo corta. Bueno. Pero te hacen cosas que te metes el romance. ¿Tú sí prezas el jabón, hija? No, yo no lo pregunto. Tampoco, bueno, qué envidioso, hombre. Imelda Rojas, de la colonia Norvarte, Elizabeth, eres muy bonita y elegante, me dice... Muchas gracias. Te mando un saludo. Muchas gracias, un beso para ti. Tú eres de Guadalajara, ¿no? Mi papá es de los Altos de Jalisco, no de Guadalajara, de los Altos de Jalisco, mi mamá de Durango y yo crecí en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero en una familia muy mexicana. Muy bien. Y tiene una vocecita así de friégame los centavos. ¿Cómo así? Es buena persona, vaya. Ah, ok. Es muy buena persona, yo tengo la suerte de trabajar con ella y la voy a extrañar mucho cuando se vaya. Ay, sí. Pero va a ser un bebé. Bueno, conseguir el trabajo en Hollywood. Faltan dos meses para disfrutarlo. Bueno, Silvia, que mancera de Toluca, Elizabeth, ¿para qué fecha nace tu bebé? En marzo, si Dios quiera, a principios de marzo ya. Va a ser piscis. Sí. No te preocupes que la va a ver bien, panzona. Ahorita presume de que todavía no tiene mucha panza, pero tiene seis meses. Está chiquita. Siete, ocho, te esponjas. Sí, no, y yo encantaba. Yo ya quiero que se me vean más. Digo, Dios mío, ¿dónde está? Pero ahí va, poco a poco. Está salida. ¿Qué te fajas o qué? No, claro que no. ¿Cómo crees? No comes. No como, sí. No como, lo que le sigue de comer. Bueno, Hilda Villa de Acapulco, Guerrero. Elizabeth, es muy difícil ser esposa de un hombre tan guapo y asediado por las mujeres, pero si su marido no es actor. No. Es otra. Es ingeniero. Es otra. Sí, yo no soy, me están confundiendo. Es ingeniero. A ver, pero contéstale, como si fuera tu marido. Como si fuera mi marido. Vamos a ver. Te voy a ser sincera. Sí, 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 sí. No es nada fácil. No es nada fácil que estén inventando cosa tras cosa tras cosa y hacerte del oído sordo, ¿no? Claro. Tienes que como que separar eso y saber lo que tienes en casa. Y eso es lo que me ha mantenido ahí todavía. Pero tú siempre eres la ganona, hija. ¿Por qué? Porque siempre llega a mí. Porque calienta los motores en la calle y llega y se despierta con ella. Pues vea la barriguita que tiene. Exacto. ¿O no es cierto, hija? Exacto. No hay que conformarse con eso. ¿Tú te conformarías con eso? ¿Con qué? No, pero lo que te dicen... Que se calientan afuera y llegan y... No, pero no solo se calientan afuera los motores, también se calientan en casa, pero... Por algo, por algo está... Prueba estar que está cumpliendo los caballeros. Exactamente. Y bueno, regresa. Francis Montevallor de Guadalajara, Jalisco, dice... Cristian, me gusta mucho tu trabajo, estás guapo y tu actuación es muy buena. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Mónica... No, María Guadalupe Ramos de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, dice... A mí me gusta la telenovela y les mando saludos al señor Salvador Mejía. Me gusta mucho su trabajo. Muy bien. Muy bien. Qué bonito terminar con un comentario positivo. Lo que pasa es que todos los trabajos al principio, pues se tienen que ir alrededor, como lo explicó Cristian. Y ya después ya va agarrando cada gente o cada actor ya va... Cada persona que... Ahora sí que tejiendo su historia y las cosas funcionan. Entonces, denle chance. Yo a partir del jueves me gustó el cambio que ha habido en la novela y yo creo que hoy va a estarme mucho mejor. Y todos los días. Todos los días. Y todos los días. Como decía un profesor mío, uno a veces quiere apurar las cosas, pero las cosas tienen su tiempo. Uno cuando hace un pastel lo pone al horno y no puedes apurarlo. La historia había que presentar la historia, la historia se presentó, llegamos al conflicto y ahora empieza a desarrollarse el conflicto. Entonces, teníamos, necesitábamos ese tiempo para explicar quién era Renato, quién era Juan, por qué uno era pobre, por qué el otro era rico, por qué Aimee, por qué las familias, por qué Rodrigo, por qué... Cosas que hoy sabemos, pero necesitábamos el tiempo para explicar. Y ahora ya es más fácil de seguir las historias y entender por qué están pasando los... Porque ya estuvieron explicadas. Pero ahora, desde ahora, todos los días a las nueve de la noche van a ver la batalla entre Juan del Diablo y Renato por el amor de Aimee. Y todas las escenas románticas. Y el novio... Y el novio de... el que quiere ser novio de... de Aimee. No, de la otra. ¿El doctor? Sí, de Aimee. ¿De Aimee? No, no, de Aimee. No, el del pelo largo, que ya hubo un cambio en él. Ah, Lizardo. Lizardo, ya le recogieron el pelo y se le ve su cara. Yo con el pelo suelto no lo conocía a Lizardo. No, no lo conocía a Lizardo. Sí, se ve completamente distinto. Yo lo fui a ver al teatro, yo lo fui a ver al teatro el otro día y se veía completamente distinto. Maravilloso en el teatro, su pelo. Él es muy guapo. Muy padre. Además, además es muy talentoso y una voz, un gran actor y un placer trabajar con él. Le mandamos un saludo. Saludos. Saludos. Bueno, y quiero que ustedes sepan, aparte, Christian lleva, como siente la novela, en el currículo que tengo aquí de él, ha trabajado en muchos programas en Los Ángeles, y es más, ahorita estás trabajando en Los Ángeles, ¿no? Así es, estoy haciendo la tercera temporada de la serie que se llama In Plain Side, que aquí la transmite un canal de cable y en Estados Unidos, USA Network. Y volvemos a la tercera temporada ahora en febrero, así que muy contento que haya tenido este tiempo. ¿Ya déjate grabar en febrero aquí para irte para allá o ver? No, grabo en las voces. Vamos a la tarde y vuelta. Y luego también has hecho cine. Sí. ¿El cine lo has hecho en tu tierra o en Estados Unidos? He hecho de los dos. La primera película que hice, la hice en Los Ángeles, en California, fue una película que se llamaba Driven, que hice con Sylvester Stallone. Después hice Basic con Travolta, Samuel Jackson, hice una película con Diego Luna. Y la última película que hice, la hice en mi país y me tiene muy orgulloso porque además de actuar, fui productor de la película. Se llama Dos son Islas 10 y es la película chilena nominada al Oscar este año. ¡Ándale! Mira, hay que juntarse más con él. ¿Y tú, Elizabeth, no has hecho cine? Todavía no, tengo muchas ganas de ir. Pero mira, aquí hay productor junto. ¿Pero lo vas a hacer en Los Ángeles? Me gustaría, me gustaría, sí, me gustaría ir porque mi idioma principal es el inglés. Entonces sí quería como que regresar a Estados Unidos a probar suerte, ¿no? A tocar puertas y ver qué pasa. Lo peor es no tratar. ¡Adelante! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Tu familia vive en Los Ángeles? ¡Vive en Los Ángeles! ¿Siempre has vivido en Los Ángeles? ¡Siempre! Bueno, viví cinco años, de los cinco a los diez en los altos de Jalisco, pero el resto siempre en Los Ángeles y hace cuatro años me fui a Miami y ahora sí. Así que uno nunca sabe dónde te llevas. No te regresas a Miami. Me regresas a Miami. Muy, muy bien. Y tú, Cristian, has conducido también programas, eres conductora, has conducido programas en Chile y en muchas partes, ¿no? Y sobre todo también en una emisión, los premios, los nuestros, Latin Grammys, y ahora acabo de hacer un show que se llama Viva el Sueño. Bueno, como ustedes lo están escuchando y lo están viendo, no son improvisados. Son dos gentes con una carrera muy importante y ahora pues hay que seguir viendo Corazón Salvaje para que ustedes vean cómo sí son lo que acaban de decir. Gente es importante, actores importantes. Muchas gracias a ti por darnos todo este tiempo en tu programa y también sabemos que mucha gente te escucha y para nosotros poder llegar a tu público de verdad es un placer. Y un saludo a toda la gente que nos escucha y muchas gracias por todo ese apoyo que nos escuchan y nos ven, nos ven. Y vean Corazón Salvaje. Pues yo en mi país estoy acostumbrado a que en la radio solo te escuchan. Aquí me lleva una sorpresa que aquí en la radio te escuchan y te ven. Y por eso, así que la próxima vez... Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros y gracias por ser puntuales, chicos. Gracias, Alfredo. Gracias, buen día. Y gracias a Chava. Bueno, pues lo único que me resta...